...empecemos por el que más alejado está del compromiso político, que es el jugador de bolsa. Y el más aficionado a especular. Especula. Yo especulo y creo que... ¿Quiénes son los dos que van a vencer? Pero aquí voy a remar el favor de obra, de cómo está ahora mismo la obra. Creo que van a vencer, creo que van a vencer Marine Le Pen y Macron. Creo que van a vencer esos dos. Para mi desgracia, porque me encantaría que revolviera todo Fillón en lugar de Macron. Pero creo que va a ganar Macron con Le Pen. ¿Y tú, papi? Yo me apunto a Alberto, que ha sido valiente en dar el primer pronóstico. Yo me apunto al suyo. Pues yo también. Yo creo que los candidatos ganadores para los dos primeros puestos será el orden. No lo sé. Creo que el orden va a ser primero Le Pen. Y el segundo va a ser Macron. Y en la segunda vuelta, en cambio, si se presentan esos dos, se va a empezar la segunda vuelta con un favoritismo, favoritismo de Internacional Mundial de Macron. Y se va a situar entonces Marine Le Pen en la misma postura en la que estaba Trump respecto a Hillary Clinton. Ese es mi vaticinio. Así será la segunda vuelta. Así que gracias, papi y Alberto. Ha sido, yo creo, muy entretenido esta visión de la decadencia de Francia. Y como ante España vemos con tristeza que Francia haya perdido el rumbo de la dirección intelectual y política de Francia, incluso el rumbo de los propios ideales de la república y como la Unión Europea hoy es simplemente un monopolio de Alemania. Gracias.